Música Sentado, firmaron el recibo como que estaba todo depositado, no le depositaron nada, tenemos alrededor de 5 o 6 suspendidos, así como siempre, y seguimos en las mismas condiciones laborales, no tenemos baños en las cabeceras, no tenemos una cocina donde poder bajarnos a tomar el descanso, seguimos en las mismas condiciones, nadie puso en orden esto, ni el municipio, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Transporte, y menos el sindicato nuestro. Por otro lado, ¿son las mismas personas que el año pasado sufrieron estos despidos o son nuevos compañeros? Es del mismo grupo, del mismo grupo que pedíamos por los compañeros, seguimos una persecución permanente por medio de la empresa, de la inspección, de todos, y con todas faltas injustificadas, fuera de la ley, pero bueno, avanzan contra los trabajadores sin importarle nada, no acatan ley, nada. Ayer, la semana pasada, se juntaron con senadores del Frente para la Victoria, ¿qué otros actores se juntaron, les dieron un...? Me acaban de echar por razones injustas, la empresa no me otorgó mis vacaciones, y a raíz de eso yo reclamo mis vacaciones, y fue motivo... después yo ya tengo 10 años como chofer, y bueno, tengo una familia a cargo que cuenta con mi mujer y mis tres hijos, y hoy me están echando a una altura de mes que ya comienza el ciclo escolar y no voy a tener cómo bancar a la familia.